Hola, estoy con Ricardo de Ambrosio y nos va a contar su experiencia viviendo en Venezuela, cómo fue irse del país y qué es para que pase pronto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también, gracias. Bueno, primero te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo en el país? O sea, estando en Venezuela y cómo ha sido la situación. Bueno, la verdad es que al pasar los años se incrementó muchísimo la crisis y poco a poco veía como la calidad del venezolano, de gente que trabajaba en mi colegio, de gente que trabajaba en los lugares donde yo iba, que se relacionaba con mis padres, iba empeorando. Pero fue decayendo muy drásticamente, viendo cómo los empleos de las personas iban cambiando, cómo la gente no lo alcanza para comer, cómo se queda la gente sin medicina, cómo cada vez encontrar un producto de primera necesidad o cualquier medicamento era casi imposible. La inseguridad también era muy grave. De hecho, uno iba a la calle y siempre nuestras madres, la de mis amigos y la mía, era muy complicado porque querían siempre saber dónde uno estaba, porque la verdad es que es muy peligroso. Y nada, no ha sido fácil, pero se ha ido solucionando. Y yo me siento muy privilegiado, pero hay gente que la ha pasado mal por toda la situación. ¿Y qué fue para ti dejar el país y dejar a tu familia ahí y estar viviendo la situación desde fuera? Bueno, la verdad es que obviamente fue un privilegio para mí irme a vivir a España, poder encontrarme con personas de todas las nocialidades viviéndose. Pero es una incertidumbre total porque yo a veces llego y no puedo hablar con mis padres por tres días, cuatro días porque se ha ido a la luz por 150 horas. O sabes que hay un incertidumbre total, o tus papás te tienen que ir del país a buscar medicamentos para tu familia. Pero también escuchas como gente que antes de ser relacionada con mis papás, conmigo, con mis familia, con mis amigos, voy a ir muriendo por cierta enfermedad que no se encuentra los medicamentos, como la mamá de mis amigos. Siempre necesitan estar haciendo la recolección de dinero para pagar estos medicamentos o la propia comida que ha sido posible de encontrar últimamente. ¿Y qué piensas que va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu predicción para tu país? ¿Qué piensas que viene? Bueno, en verdad es muy difícil. Yo siempre he sido una persona con esperanzas y me ha gustado creer que siempre se va a salir. He tenido la esperanza desde el 2014 cuando empezaron las primeras protestas, pero poco a poco siento que esa esperanza se ha disminuido porque veo como la gente en el poder se ha atornillado más y más. Pero bueno, siempre he creado la esperanza como venezolano de ver a mi país crecer y yo siento que finalmente lo que va a pasar en los siguientes días, desde que el presidente Guaidó se juramentó en frente de la población, va a ser muy positivo y que por fin va a generar un cambio necesario en el país. Y ojalá que así sea. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y esperamos que todos salgan. Muchísimas gracias. Gracias.